Continúa la escalada y las tensiones entre China y Taiwán. Taiwán se ha manifestado en las últimas horas, manifestando que ha sido una gran provocación lo que hizo China de modificar unilateralmente las rutas aéreas que habían acordado estos dos países hace unos meses. Condenó la decisión de China de revocar unilateralmente tres rutas aéreas establecidas entre las partes desde 2015. La media fue calificada de provocación y una amenaza a la paz y a la estabilidad regional. Por parte de Beijing, de acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, el pasado 30 de enero la Administración de Aviación Civil China anunció en forma arbitraria la cancelación de la ruta M503 y la activación de las rutas W122 y W123 que se aproximan a la línea media del Estrecho de Taiwán y a las islas Kinmen y Matsu. Taiwán y China firmaron un acuerdo en el 2015 sobre las rutas aéreas. Del mismo modo, conforme al Manual de Planificación de Servicios de Tránsito Aéreo, toda modificación de rutas solo debe hacerse una vez que se haya coordinado con todas las partes interesadas. El Estrecho ha servido durante años de frontera no oficial entre Taiwán y China, pero Beijing insiste en no reconocer su existencia, por lo que los casas chinos sobrevuelan la zona permanentemente, mientras el gigante asiático trata de presionar a la isla para que acepte sus reclamaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!